Domingo, ¿qué está haciendo aquí? ¿El doctor se encuentra? No, llega más tarde. Voy a ser breve ya que sé que mi presencia la incomoda, Emilia. Usted nunca me incomoda. Ya no sé si creer en sus palabras. ¿Por qué dice eso? ¿Cuándo pensaba decirme que se va a Santa Bárbara con su marido? ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? Entonces es verdad. Iba a decírselo, Domingo. A eso fui a su casa, pero cuando lo vi, no tuve el valor. Simplemente no pude. Incluso ahora apenas puedo mirarlo a los ojos. ¿Y cuándo se van, Emilia? El día 15. ¿Y eso es lo que usted realmente quiere, irse a la capital? Es lo que debo hacer. Estar junto a mi marido. Claro. Y no pensaba decírmelo. Le prometo que iba a decírselo. Es lo único que he pensado todo este tiempo. Entonces tiene mucha suerte, Emilia. Porque ya lo sé. Por favor, no lo tome de esa manera. Le deseo toda la fortuna del mundo. Y que Dios la premie en su nueva vida. Sí. Pero esto no puede ser cierto, papá. La mamá siempre ha estado preocupada por nuestra felicidad. Y bueno, ella... Y quizá hace cuánto tiempo que nos está mintiendo. Gabriel. Tu mamá no solamente me engañó a mí, sino que también mató a... ¡Cállese, cállese! Esto tiene que ser un malentendido. Ella va a tener una buena explicación. No es ningún malentendido. Es la verdad. No es la verdad. ¿Usted habló con ella? ¿Dónde está? ¿Dónde está la mamá? Está con la modesta en Villafranco. Gabriel, espera. Déjeme, papá. Déjeme. Gabriel. ¿Tú conoces a Beatriz? Cuando se lo propone... Puede ser una mujer muy descarada. Empezó con sus coqueteos hace algún tiempo. Aprovechaba cada una de las oportunidades que se le daban. Y no le importaba... ...si estabas tú o Froylan. ¿Desde cuándo te acuestas con ella? Fue una locura. Yo me dejé llevar por el juego de esta mujer. Llegó al cuartel... ¡No, no quiero saber detalles! Solo quiero saber... ...cuándo empezó todo esto. Hace un año. ¿Un año? Santiago estaba en el frente. Yo lloraba día y noche. Y tú te encamabas con esa mujer. Jamás sentí nada por ella. Te lo juro. Solo fue una aventura. Una aventura que duró un año. Traté de cortar esa relación, pero ella insistió. Ya sabes cómo somos los hombres, animales, intintivos. ¡Cállate, por favor! ¡Me das asco! ¡No me hables de esa manera! Mira, tú también eres culpable de lo que está pasando. Si no hubieses estado tan ocupada lloriqueando por el imbécil de tu hijo, quizás habrías tenido tiempo para cumplir con tus deberes como esposa, como Dios manda. Sal de aquí. Déjame sola. Discúlpame. No quise ofenderte. Pero a mí también me haces daño tú. Tu falta de preocupación, de cariño. Elena. Mi amor. Yo te amo. Eres la mujer más importante de mi vida. Déjame. Olvídate de lo que pasó. Mi amor. Olvídate. Te juro que nunca más la voy a ver. Por favor, olvídate. Yo te amo. Perdóname. Solo necesito escuchar que tú me perdones. Estaban esperando un hijo, Juan de Dios. Un hijo. No me pidas que te perdone. Por favor. No me pidas nada. Y sal de aquí. Don Juan de Dios viene seguida Muchas gracias Si vienes a insultarme Estás perdiendo tu tráñate Ahora tú me vas a escuchar Estoy en esta casa Porque quiero terminar con esto de una vez por todas Me parece estupendo Podemos conversar y arreglar esto Como persona civil No Juan de Dios Esto no se va a arreglar conversando Esto se arregla de otra manera ¿Y cuál es esa manera? Con tu muerte o la mía Lo que me hiciste no tiene perdón He venido hasta aquí Para retarte a duelo Supongo que esto que dices no es en serio Es lo más serio que he dicho en toda mi vida Voy a enfrentarme en duelo contigo Porque quiero recuperar mi honor Froilán, yo soy un militar Y manejo las armas muchísimo mejor que tú No me parece justo para contigo Ahora te preocupas por mí Pensaste en mí cuando estabas seduciendo a mi mujer Eres mucho peor de lo que pensé Me quitaste mi dignidad Y ahora no quieres devolvermela No voy a levantar esa arma en tu contra Nos conocemos desde niños Jugamos juntos, estudiamos juntos Por favor, no me pidas eso Claramente no pensaste en esos recuerdos Cuando te acostaste con Beatriz Eso no tiene ninguna importancia Para mí sí es importante Se trata de mi mujer Esto es lo peor que me puede haber pasado en la vida No lo voy a hacer No te voy a matar No seas tan soberbio, Juan de Dios Yo también sé usar las armas Créeme que no voy al suicidio Quiero verte muerto Eso es lo único que me va a dejar tranquilo ¿Estás seguro? Prefiero morir a vivir con esta vergüenza Te espero esta noche en quebrada larga A las diez en punto Lleva a tu representante y tu arma Del resto me encargo yo Lo más importante es doña Beatriz que igual de reposo Cualquier esfuerzo le puede causar una hemorragia No se preocupe Yo la voy a cuidar para que esté bien Con las hierbas que le pasé se va a sentir bien Y cualquier cosa extraña Me mandan a avisar ¿Cómo le vamos a agradecer tanta amabilidad, señora Lucy? ¿Qué me va a agradecer? Lo importante es que se mejore la enferma ¿Mamá? ¿Mamá? Hijo de Dios mío, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Pero qué es lo que hizo, mamá? A ver, Gabriel, esto no creo que sea el momento de estar haciendo preguntas Déjeme, modesta Mamá, ¿qué pasó? ¿Está bien? La señora necesita reposo Yo creo que eso lo sabe usted mejor que nadie Hijo Perdóname, hijo Por favor, perdóname, hijo Por favor, perdóname Por favor, hijo Por favor No lo puedo creer Con un cordero le tendió una trampa a Tadeo Sí, lo va a seguir haciendo con cualquiera de nosotros El problema es que el estúpido de Tadeo le creyó Me da un poco de lástima Tú has sido bastante duro con él, Domingo He sido con él como he sido con todos Lo único que quiero es que ese fraile nos deje tranquilos Para que el pueblo se calme ¿A quién querés engañar? Eso no va a ocurrir Las sospechas, el miedo, el pánico Todo eso está recién empezando Ya nos ha pasado antes Si el fraile se vuelve a interrogarme Lo decapito No serías capaz ¿Quieres probar? Don Domingo Tengo que hablar con usted, es urgente La verdad es que encuentro muy terrible Lo que me acaba de contar, Fraile Lo siento Lo siento mucho Bueno, no he venido hasta aquí Para pedir su compasión, Domingo Quiero pedirle un favor Muy especial Por supuesto Dígame, ¿quién lo puedo ayudar? Voy a enfrentarme a duelo de caballero con Juan de Dios Y quiero pedirle que sea mi representante A ver, Fraile Lo que piensa hacer es muy peligroso Juan de Dios es un militar entrenado en el uso de las armas Sé perfectamente bien a quién me estoy enfrentando Pero la decisión ya está tomada Tengo que defender mi honor, Domingo Es lo único que me queda No le tengo miedo a la muerte Prefiero morir a vivir con esta vergüenza Entonces, ¿qué me dice? ¿Acepta mi proposición o busco otra persona? ¿Por qué no me vino a ver, mamá? Lo que usted hizo es muy peligroso Así sé, hijo Tenía mucha vergüenza Por favor, perdóname, hijo Perdóname Tranquila, mamá No es a mí el que le tiene que pedir perdón Hijo No quise hacerle daño a nadie Tranquila, voy a examinarla Beatriz, ¿qué pasó? A ver, tía Estoy tratando de examinar a mi mamá Déjenos solos, por favor Beatriz, ¿qué hiciste? Sal de aquí, por favor Beatriz, no puedo creer ¿Dónde te fuiste a hacer esa barbaridad? Tía, salga, por favor ¿Cómo pudiste, mujer? ¿Cómo pudiste matar a tu hijo? Sal de aquí ¿Eres un monstruo? ¡Salta, policía! ¡No sal de aquí! Por favor Sí, hija Froilán tomó una decisión Y no me queda más que acatarla ¿Pero por qué, papá? No entiendo Si ustedes son amigos de toda la vida Ese es un tema delicado Entre tu tío y yo Un tema que llegó a esto Porque don Froilán y la mamá Se enteraron, ¿verdad? Emilia, cállate No entiendo, Emilia ¿De qué estás hablando? Adelante, papá Explíquela a su hija ¿Por qué está pasando todo esto? Emilia, por favor No agraves más las cosas Entonces retírese del duelo Usted sabe que don Froilán No tiene posibilidades No puedo Él me arretó Y lo único que puedo hacer Es mantener la calma Y esperar que él se arrepienta Usted no tiene perdón de Dios Pero usted está loco, papá ¿Cómo se le ocurre batirse a duelo Con el general Verdugo? No podría vivir cargando esta humillación Papá El general es experto en armas ¿Usted sabe lo que se expone? Esto es un suicidio, papá Gabriel, se trata de mi honor Y frente a eso no tengo nada que hacer Buenas tardes, señores Mamá Mamá, vaya a guardar reposo Vaya arriba No, no, no Antes necesito hablar con tu padre ¡Voy! Tienes un momento Imagina que estás enterado de lo que está pasando Sí, lo sé todo Usted no se puede batir a duelo con don Froilán Porque usted lo va a matar Bueno, ¿qué quieres que haga? Froilán es el retador Y no puedo negarle el derecho a defender su honor Sobre todo después de lo que pasó ¿Y sabe dónde y cuándo va a ser la justa? Sírveme algo Esta noche Lo mismo En el claro de la quebrada larga El cura es el mediador Dicen que don Froilán Ya tiene representante ¿Quién es? El señor Domingo Brollo Yo sé que este último tiempo Hemos tenido nuestras diferencias Pero en realidad No se me ocurre otra persona que tú Tú eres mi hombre de confianza Yo necesito que estés ahí Usted sabe que no puedo negarme, patrón Yo no tengo nada que hablar contigo Pero Froilán Mamá, mamá, mamá No es el momento Modesta, llévesela arriba y le pone... No, no, yo necesito hablar con mi marido Mamá, yo ya no soy tu marido Es verdad que te vas a batir al duelo con Juan de Dios Creo que fui suficientemente claro, Beatriz Anda a tu pieza, no quiero verte Contéstame, por favor Sí, es verdad, mamá, es verdad Pero vaya a acostarse, por favor No, 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 Froilán Por favor, no puedes hacerlo Tú ya has sufrido bastante por mi culpa Piensa en tus hijos Piensa en Gabriel Piensa en... Piensa en tus hijos Mientras te encamabas con verdugo O mientras te hacías remedio en Villafranco Sáquenla de aquí No, Froilán Froilán Te lo imploro Te lo imploro Mamá, mamá No lo hagas, por favor Froilán No se altere, mamá No le haces bien esto Froilán, por favor Hago lo que quieras Lo que quieras si quieres, desaparezco Pero por favor no te vayas a duelo con Juan de Dios ¿Por qué no? Porque te va a matar Te agradezco tu voto de confianza Pero la decisión ya está tomada No, no, Froilán ¡Froilán! ¡Froilán! Nos encontramos reunidos en este campo de honor Para saldar de una vez por todas La justa de cuentas pendientes Entre Don Froilán Donoso Y el general de ejército Don Juan de Dios Verdugo a través de este duelo de caballeros. Antes de seguir, tienen una última oportunidad de resolver este conflicto de una forma pacífica. Yo me sumo a lo que decida el retador. Yo por ningún motivo echaré pie atrás. Representantes, por favor, intercambiar armas y verificar que estén cargadas. Conforme. Conforme. El siguiente será un duelo a primera sangre. Se dará por finalizado una vez que uno de los duelistas resulte herido. Incluso si la herida fuera leve. Les recuerdo que una o ambas partes pueden intencionalmente errar el disparo cumpliendo con las formalidades de este duelo sin pérdida de vida hubo honor. Ya es la hora. Dios te salve María llena eres de gracia y el Señor es contigo y tal eres entre todas las mujeres y en ti yo debería estar ahí. Todo esto es mi culpa. No, no es tu culpa, Úrsula. Esto es algo que tienen que resolver ellos. ¿Por qué no puedo llorar? Tengo un nudo acá en el pecho pero no puedo llorar. No quiero que mi papá se muera, Monserrat. No quiero. Gírense. A partir de este momento cada uno de los duelistas dará diez pasos hacia adelante. Al término de los diez pasos se dará inicio al duelo. Que Dios esté con vosotros. Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y eso Ya Ch-ch-ch-ch-ch Tranquilita Tranquilita Siga durmiendo Tranquilita Modesta Fueron los disparos Tú los escuchaste Yo los escuché Fueron los disparos Modesta Sí, sí, sí Ya, pero eso quiere decir entonces que todo terminó Pues Tienes razón Todo se acabó Y es culpa mía Soy una mujer mala No Me voy al infierno Voy a pagar todos mis pecados Modesta No, mi hija Líder No Tranquilita Líder Dios mío Que no haya sido el papá Por favor Que no haya sido el papá Esperemos que nadie haya muerto, Luisa Confiemos en Dios En que es así Mi padre no podría dispararle a Don Froylan Es su amigo No podría matarlo Esa amistad No le impidió fijarse en su mujer ¿Por qué le iba a impedir matarlo? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el papá? Su padre está bien Y Froylan Contéstame Y Froylan Está mal herido Señor Emilia El doctor la espera en el sanatorio Rápido hermano Una cama Necesito una cama Por favor Riga Victoria Acá Ábrame esa cortina Ábrame la cortina Ayúdenme padre Ayúdenme Levantelo 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 más arriba Necesito paño Por favor Y agua Hay que detener esta gorraja Fue él Mi padre cayó Estoy segura Tranquila Ursula Todavía no sabemos nada ¿Por qué estás tan segura? Porque lo presiento Mi padre murió Montserrat Necesito salvarlo No Tú te vas a quedar aquí Tranquila No Tienes que entenderme Si yo me hubiese quedado callada Nada de esto estaría pasando Yo lo maté No Ursula Ursula Escúchame bien Confía en mí Y quédate tranquila No Tienes que ayudarme Tienes que ayudarme Dime Dime cómo tengo que iniciarlo Dime Dime Háblalo Háblalo Dime cómo debo hacerlo Dime No 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 Tranquila Hasta que llegue domingo Está claro Tenemos que hacer algo rápido Gabriel Por favor papá Resita Se lo suplico Resita Hermanas Más paños limpios Y agua tibia Por favor Dios mío Dios mío Gabriel Gabriel tienes que resistir No puedes rendirte ahora Tienes que hacer todo lo posible Sí lo voy a hacer Pero necesito que venga la señorita Montserrat Hermanas Vayan a buscar urgente a la señorita Montserrat Por favor Necesitamos sacar la bala De otra manera la hemorragia No se va a detener Si no tenemos un cirujano ¿Qué él lo va a hacer? Yo ¿Qué estaría pensando? Pero cuéntanos general ¿Cómo fue todo? Le apuesto que un solo balazo Le voló la cabeza Escúcheme bien los dos Cuando Froy Glandonoso Aceptó batirse a duelo conmigo Sabía perfectamente Lo que se estaba metiendo Por lo tanto Fue un acto de valentía Y yo no voy a permitir Que un par de imbéciles Mancillen su honor Mi general Solamente nosotros estábamos comentando Que don Froy Glan Debió haberlo pensado mejor No más Fuera de aquí ¡Fuera de aquí, mierda! Si me quiere Brinda conmigo, Darío Por la vida Y por la muerte De Froy Glandonos Me va a perdonar general Pero no encuentro Que sea lo correcto Déjate decir Estupidez Que se brinda conmigo Ya hice lo que me pidió Lo representé en el duelo Pero no voy a brindar Por la muerte injusta De un buen cristiano Usted debió haber errado Ese tiro Eso hubiera sido lo correcto Debió haber fallado General Debió haber fallado